¿Qué es el servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com? Hemos recibido un caso cuyo solicitante ha preferido mantenerse anónimo y esto es algo que nosotros respetamos muchísimo. Si usted tiene una duda o una inquietud, puede enviárnosla y simplemente decir que no prefieren que salga al aire su nombre y nosotros, por supuesto, respetuosamente lo haremos. Ahora, ella nos pregunta si es obligatorio que sea un gasto común y que todos los copropietarios estén obligados a pagar la pintura y la mano de obra de aquellos apartamentos o reja de los apartamentos que se encuentran en la primera planta cuando se aprueba remozar la fachada. Ella me dice que en su edificio han decidido hacer una remoción de lo que es la planta baja, toda la planta baja del edificio y, por supuesto, en este apartamento, en esa planta baja hay unos edificios que tienen rejas protectoras. Entonces, la pregunta que ella nos hace es si esa remoción o esta renovación, realmente es la renovación de la fachada, incluyendo los protectores, es obligatorio que sea pagado por todos los propietarios. Porque, en honor a la verdad, estos protectores no forman parte de las áreas comunes, los instalaron cada uno de los propietarios. Pues, justamente, fíjate que es interesante lo que nos preguntan, porque la fachada, de acuerdo a lo que dice la ley de propiedad horizontal, es un área común. Y es un área común porque, justamente, imagínense que cada quien se hiciera cargo de su propia fachada. Todo lo que tenga que ver la pintura externa es responsabilidad de la comunidad de copropiedad. Y así nos lo dice el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal. Esto que sean las vías de entradas, salidas, las fachadas, forman parte de las áreas comunes. Y los protectores, definitivamente, son responsabilidad de cada uno de los dueños de los apartamentos. Ahora, imagínense qué puede pasar si nosotros decidimos remozar la fachada, el piso, y uno de esos protectores está feo, está deteriorado. Yo creo que aquí lo que tendríamos es que llegar a algún tipo de acuerdo, porque si el propietario no puede, en este momento, repararlo, no es bueno que el condominio haga una suerte de préstamo y se cancele lo correspondiente a la mano de obra y la pintura, y posteriormente el vecino pueda llegar a un acuerdo de cómo pagar esa cuarta parte. Creo que sería la solución más viable para que todos estuviesen equilibrados. Porque si se le pinta la reja protectora a las personas que están en planta baja porque corresponde a la fachada, pues posiblemente haya que hacer lo mismo con todos los edificios, con todos los apartamentos, que no estén en esas mismas circunstancias, porque todos tienen el mismo trato. Debe tratarse de la misma manera. Entonces la solución que yo les doy a esta consulta que nos hace es que aún y cuando la fachada sea un área común, la protección, la pintura y mano de obra de las rejas de cada uno de los apartamentos deba ser asumido por el propietario y que de alguna manera le hagan una suerte de pago, se lo puedan deducir. Así estaríamos en equilibrio frente a todos los propietarios. De esta manera le damos nosotros respuesta a quien nos hizo esta consulta al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com